Hola que tal mi gente preciosa como están espero y se encuentren muy bien que creen en esta ocasión quiero mostrarles lo más nuevo que llegó a la tienda Burlington así que espero y les guste y sin nada más que decir vamos a empezar chicas y lo primero que quiero mostrarles es esta bolsa de la marca Calvin Klein que tiene el precio de 60 dólares miren de este lado está esta otra por 70 dólares misma marca con su monograma pero me gustaron las dos estas bolsas las acabas de poner hay varias y estas tienen un precio de 14.99 pero vean están bonitas también está en esta otra combinación que no sé cuál les gusta más pero esta me pareció linda de este lado tenemos estas las que van cruzadas o al hombro 23 dólares night west tiene un espacio también por la parte de atrás está esta otra que vean que esta me pareció linda light dreams está por 20 dólares al principio tiene cadenitas y vean aquí al final de la cadenita tiene este detallito colgante esta también me pareció linda me voy a alejar un poquito más y estas las acaban de poner y la que está acá está por 20 dólares miren así igualmente de estas hay varias y también la encuentran en este otro color misma marca miren aquí es como cruzadito déjenme o este está por 11.99 me pareció linda y a muy buen precio y también estas las encuentran en color rojo que de estas hay bastantes mishka vean con todos estos detallitos aquí ahora quiero mostrarles estas sketchers están por 12.99 estas son para que puedan poner el celular o lo que ustedes gusten miren me voy a acercar un poquito más por acá está la marca así que me parecieron lindos estos vamos a ver esta sketchers vean así es el interior el interior tiene dos compartimentos también un cierre por 12.99 nada mal el precio y están bonitas miren esta mochilita marca fila oh vean vean con esto 14.99 wow está súper bien miren y vean chicas permítanos hay muchas mochilitas que quiero mostrarles el precio 14.99 y están estas así como otras bien llamativas por 12.99 pero quiero mostrarles esta que también me pareció linda esta es de la marca Rampage y esta tiene precio de 12.99 se las muestro vean esta también me pareció así como linda no sé miren vean y estas carteritas están por 5.99 en color plateado iba a decir dorado pero es en color plateado vean estas sketchers estas las acaban de poner pero miren 12.99 en color rosita quiero mostrárselas vamos a ver permítanme miren así es por el interior aquí para sus tarjetas sus identificaciones tiene este espacio y también tiene este compartimento me parecieron lindas también está en este otro color vean este me pareció lindo ese color de estas solamente queda una y de estas quedan varias por 10 dólares también está en color rosita un color súper eléctrico vean esta otra y todas esas están por 10 dólares vamos a ver 12.99 12.99 miren esta otra pequeñita que estoy mirando acá permítanme vean esto por 10.99 Steve Medin precio original era de 48 dólares miren estos hermosos suéteres lo que es la marca Tommy están por 30 dólares que se los muestro me parecieron lindos así estos los tienen ahorita en diferente talla de este lado está este otro por 20 dólares este es un suéter más delgadito miren esta esta es de la marca Tommy por el precio de 30 dólares precio original era de 79.50 esta me pareció linda esta es la misma de este lado está esta otra miren qué bonita está por la parte de arriba ahorita les muestro el precio en color mostaza y esta tiene un precio de 12.99 que vean está linda 14.99 este es un cardigan con estos detallitos también tiene acá dos bolsillos esta otra está por 16.99 me encantó como está por por el cuello vean es así está linda bueno esta básicamente es las mismas que ya se las mostré solamente que ahorita tienen varias de este lado está este de la marca que es que tiene un precio de 24.99 está hermoso este suéter tiene el logo lo que es aquí al final de la manga pero está hermoso de este lado está este otro lo que es la marca BB con su logo me voy a acercar un poquito más está lindo un color muy de otoño miren este hermoso suéter está cortito está por 24.99 es un guess miren esta otra belleza de blusa que está por 20 dólares me gustó mucho todos estos detallitos lo que va aquí alrededor está simplemente divina vean de este lado está este cardigan que está por 20 dólares igualmente tiene todos estos detallitos un color muy de otoño y también tiene detallitos lo que va aquí al bolsillo ahora quiero mostrarles esta belleza de blusa que tiene un precio de 10.99 con este detallito que va aquí está linda me parece que estos están en 30 dólares lo que es la marca Tommy miren son así están súper livianos quiero mostrarles estas botas que vean están por 30 dólares BCBG Generations miren que bonito tiene el tacón es la primera vez que miro estas botas pero no sé déjenme saber en los comentarios a quién les gustó estas botas están lindas ¿por qué no? así que nuevamente las vamos a dejar en su lugar estas botas por 24.99 tienen el tacón transparente esto es de la marca BB por 34.99 miren chicas estos hermosos tenis lo que son la marca fila están por 40 dólares pero vean son una belleza de tenis son así y también estaba yo mirando estos así como más chamotivos que bueno permítanme ahorita se los muestro por 35 dólares vean están lindos igualmente y estos también los encuentran en color rojo al mismo precio estos de la marca Calvin Klein están por 25.99 13 dólares estos me parecieron lindos estos lentes de la marca Tzomi Gilfiger están por 10 dólares lo que es la marca Bins Kamuro los tienen a 12.99 vean de este lado están estos para la chica que les encanta utilizar así lentes más grandes 9.99 miren estos Steve Medin 9.99 también están estos otros mismo precio 12.99 están por 12.99 están este otro modelo y estos tienen un precio de bueno este no tiene precio vean están estos otros 14.99 me supongo que estos también van a estar en 14.99 miren esta hermosa mochila 30 dólares night west me pareció linda tiene este cierre aquí por enfrente bueno me pareció linda chicas ahora quiero mostrarles esta hermosa la diseñadora Adrián Vitadini miren con su monograma me gustó este detallito que tiene en color rojo y también este detallito colgante y esta tiene un precio de 30 dólares miren me voy a acercar un poquito más me pareció linda miren así tiene lo que se puede aquí agarrar en color rojo y también está en este otro modelo y en color negro pero vean están lindas no así que bueno déjenme en los comentarios si les gustaron estas mochilas o bien de este lado están estas otras y estas tienen un precio de igualmente están por 30 dólares y estas para las chicas que les gusta utilizar las las mochilitas pequeñitas 23 dólares miren está bonita de este lado está este otro diseño por 24 99 con estos detallitos estas tachuelas vean y 23 bueno estas son las mismas miren steve meden está por 37 dólares vean bueno me voy a alejar un poquito más para que la observen mejor es así y también lo tienen en este otro color bueno y esta otra pequeñita esta está chiquitita 25 99 con su monograma de steve meden y de este lado queda esta esta es de la marca fila por 20 dólares pero el color me gustó y bueno chicas miren hay muchas mochilas que ahorita se las muestro ahora no pusieron bolsas ahora bien pusieron mochilas miren esta de la marca steve meden está lindo el color 24 99 está pequeñita pero está hermosa precio original era de 68 dólares de este lado está esta otra misma marca mismo precio 24 99 pero vean esta tiene la marca así en letras en letras grandes y acá simplemente está así como pequeñita vamos a continuar de este lado miren estas que bueno este color me supongo que se está este color se está usando mucho 24 99 un color olivo vean está esta otra steve meden he estado mirando varias ya sea ropa o bolsas en este color pero miren vamos a ver esta otra mochila de la marca fila permítanme 14 99 miren ahí está otra oh miren esta de daisy puentes bueno esta es la misma bueno les voy a mostrar esta para no agacharme en 17 dólares pero vean el color tiene dos cierres este espacio tiene estos pequeños bolsillos vean así y estas en color rojo miren esta tiene su cadenita este para que puedan poner acá sus audífonos por 23 dólares miren y estas son las mismas y también lo diferente que estoy mirando son estas que miren el diseño 24 99 pero está bonita vean así me gustó y estas clásicas de bexy johnson están por 30 dólares así que ahorita les voy a mostrar lo demás miren esta otra hermosa blusita pero que creen no tiene precio pero me encantó todos estos detallitos lo que va aquí alrededor cuello de tortuga simplemente es una belleza miren este otro de la marca que está por 24 99 con el logo lo que va aquí a la manga se los muestro este es un suéter delgadito pero está hermoso de este lado está este otro misma marca mismo precio igual este es un suéter delgadito esta blusa que está por 15 99 de 20 dólares con estos hermosos detallitos esta otra blusa está por 10 dólares que se las muestro ahora quiero mostrarles este reloj de la marca Kenzie vean tiene con sus audífonos por 16 99 20 dólares y también está este otro oh este es Jessica Simpson miren este viene con su brazalete me pareció lindo el reloj me voy a acercar un poquito más 24 99 no sé este me pareció así como como lindo o este otro night west por 20 dólares vean me voy a acercar un poquito más está lindo de este lado está este otro Jessica Simpson y tiene un precio de 23 dólares también está lindo miren miren este lo que es la marca Tahari bueno este no tiene precio miren estos hermosos aretes por 10 dólares son aretes largos miren estos otros bueno estos tampoco tienen precio y de este lado hay más este me gustó este es un collar con sus aretes vean por 10 dólares nada mal de este lado están estas arracadas 5 99 bueno les muestro el precio lo que es la marca bebé 5 99 y vean chicas de este lado hay más estos aretes largos están por 7 99 de este lado hay más arracadas vean miren esta me pareció bonita para las chicas que empiezas su nombre con la letra C 4 99 miren estos estos van para el pie 10 dólares y déjenme mostrarles este último lo que es la marca Steve Meden estos aretitos pequeñitos por 6 99 son así los c no 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 miren qué hermoso cuadro por 14.99 está hermoso este cuadro que está acá tiene un precio de 24.99 es un cuadro grande de este lado está este otro modelo por 20 dólares chicas miren este otro cuadro por 24.99 con este hermoso tigre de este lado está este vestido por 13 dólares me encantó el color está súper suavecito este este vestido es el que va bien pegadito al cuerpo se siente bien suavecito es como si fuera tipo ligra así es por la parte de abajo me pareció lindo este es un vestidito más de otoño 13.99 más bien los colores por la parte de arriba tiene encaje me gustó cómo está el estampado de cuadros es un vestido cortito el que está acá está por 14.99 este sí es muy de otoño por allá está el precio este es un vestidito largo que está hermoso miren este vestido por 10 dólares este es un vestidito así para estar cómodas en casa también está en este otro modelo mismo precio 10 dólares 10.99 esta blusa miren cómo tiene lo que va aquí a la manga 13 dólares miren cómo es la manga semi transparente tiene descubierto aquí está linda de este lado está esta lo que es la marca tommy que está por 14.99 se puede amarrar lo que es por la parte de abajo con su logo así que bueno chicas ahorita les voy a mostrar a mostrar todas las blusas miren esta de daisy fuentes que ahorita les voy a mostrar el precio 10.99 8.99 igualmente me pareció linda 18 dólares lo que es la marca tommy miren por acá se mira mejor de este lado está esta otra con estos detallitos colgantes ok en guay sport miren está linda pero que creen no tiene precio acá está esta otra blusita que me pareció bonita pero bueno no les no les pusieron precio creo 10.99 dólares esta me pareció linda esta es talla extra grande y bueno mi gente eso fue todo me despido muchas gracias por haberme acompañado en este recorrido bendiciones cuídense mucho y si llegaron al final no se olviden de suscribirse regalarme un me gusta para saber si les gustó el vídeo y nos vemos hasta la próxima